¿Dónde? ¿Cuánto te quedas? ¿Yo o nadie sos? Acá en entrevista telefónica Madel desde Radio Ayahuasca, entrevista a Chiqui Pauzini y Mima. ¡No lo compré! ¡Sí! ¡Chiqui Pauzini! ¡No, no, no! ¡Chiqui Pauzini! ¡Qué bandida! Ya, ya lo pido. ¡Uy, qué buena tal! ¡Juané, con dame todo Ayahuasca! Ya, te la... ¡No, no, ya! ¡Te la man! ¡No, no, no! ¡Te la man! ¡En un RRC de la selva! ¡Aló! De la selva, tu RRC, dile que... ¡Uy, te conmigo!